Bueno, en el video pasado te comentaba sobre el temazcal de las máscaras. Esto es muy interesante porque se abre toda una gama de posibilidades para entendernos. Esto gira en torno también a lo que se le ha llamado calendario azteca. El calendario azteca en realidad no es un calendario, es un sincronario de 20 sellos, principalmente en cuanto a lo que nos corresponde. Bien, estos 20 sellos están relacionados a 20 aspectos principales de nuestra personalidad. Entonces podemos decir que tenemos 20 personalidades, somos 20 diferentes personas que están lidiando una con otra inclusive, que se sabotean a veces, que nos saboteamos. Son 20 rasgos principales de nuestro yo que se manifiestan como 20 diferentes personalidades y que están plasmados en el calendario, mal llamado, calendario azteca, que es un sincronario, la piedra del sol. Y lo interesante de esto es que se cumple y lo puedes observar. Nosotros no estamos evolucionando en línea recta, hemos pensado que estamos evolucionando en línea recta, es decir, que nacemos, crecemos, vivimos una infancia, maduramos, una adolescencia, nos casamos, procreamos, trabajamos para sostener lo que procreamos en la mayoría de los casos, después maduramos, seguimos madurando, enfermamos y morimos. Eso es un concepto lineal. La línea recta para empezar no existe. Tú trazas una línea recta en el universo y termina siendo una parábola. No existen las líneas rectas, todo es una parábola. Es concavo todo, es una parábola. Bueno, nosotros no estamos evolucionando en línea recta, nosotros evolucionamos en espiral. Y esta espiral va pasando por cada sello del calendario azteca. Déjame mostrártelo, aquí lo tengo. Aquí están los 20 sellos del calendario azteca. Son 20 rasgos diferentes de nuestra personalidad, o inclusive 20 personalidades, que vivimos cada día una diferente, matizada por una gran personalidad. Es como darle un matiz a todas, que es el yo que pensamos que somos. Pero si pones atención, te vas a dar cuenta que no eres el mismo cada día. Y esto es porque estamos pasando diferentes rasgos de nuestra personalidad. Y te digo algo, en una vida podemos ascender. En una vida, porque no es lineal. No es lineal, como ya te comenté. Es en espiral. La piedra del sol no se ve así. Es así. Y es hacia arriba. Nosotros ascendemos hacia arriba. Cuando un tono, un rasgo de nuestra personalidad, una tonalidad, un tono del calendario azteca, o de la piedra del sol, del sincronario azteca, evoluciona, asciende. Y nosotros, en ese tono, estamos vibrando una frecuencia superior. Por eso pasan cosas muy interesantes en el Temazcal, en la experiencia de estos ya 10 años de Temazcal, Tos y Cancún. Suscríbete a nuestro canal para conocer más de lo que es el descubrimiento del Temazcal.